A little long, 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 a little long... Bueno, mi nombre es Andrea, hace 15 años que vivo a Canchas Comús, hace dos años y medio que emprendimos con mi marido este nuevo desafío. Estamos a 120 kilómetros de la capital, acá sería la sede del Pejerrey, lo que más atrae al turismo. Es un turismo muy tranquilo, para pasar el fin de semana, una semana, muy familiar. Bueno, nosotros nos estamos emprendiendo más en una cocina más gourmet, más casera, como en tiempo real. Que lo preparamos todo en el momento, tiene un sabor más exclusivo, más exquisito, más fresco. Tenemos más en cuenta en la calidad de la materia prima, de que tener ese cuidado de que lo que llega a la mesa sea de primera calidad. Como recién elaborado, con este sabor de que lo hicimos ahora para vos, exclusivamente para vos. No con eso de que lo hicimos en cantidad por si alguien lo quiere comer. No, lo hacemos exclusivamente en el momento. Que ese plato sea para disfrute, poniendo el amor en la elaboración, en la cocción y así también en la atención y en la expuesta de todo el espacio. Este lugar en la antigüedad había sido una casa de huéspedes, que tiene muchas historias, muy concurrido. Después se fue ampliando, porque era como una casa de huéspedes, después se hizo un espacio que se llamó El Soberano, que era como un bar, un restaurante chiquito y después se fue ampliando. Sus antiguos dueños, que era el viejo lobo, hasta que lo tomamos nosotros, compramos nosotros, que es la casa de Cándida, como hija de Cándida, la pizzería, que con sus especialidades de que la pizzería empieza pastas y empanadas. Nosotros seguimos con las pastas, después nos especializamos en pescados, mariscos y ahora hemos incorporado más comida vegetariana, para celíacos. Una oportunidad que toda la familia, con sus diferentes gustos, puedan compartir una misma mesa sin tener cierta limitación, algo que no puedan compartir o no puedan participar. La especialidad son las pastas, en las entradas también tenemos unos langostinos crocantes, que están presentados en dos texturas, una como si fuera un espagueti de papa y una preparación que se llama panko, es con una masa hojaldrada. Después tengo también como entrada unas mollegas grilladas con un guacamole y en pastas, el ragú de cordero, que es muy solicitado siempre por la parte masculina, que es un plato fuerte en el sentido de sabores, es una cocción muy lenta que es el ragú. Con ese preparado se hace el relleno de los ravioles, es muy sabroso. Después tenemos también cintas con mejillones, que también es una reducción de vino blanco, con cebolla, ajo, mejillones media balba y también es algo muy exquisito, muy lindo. Después en pescado tenemos un salmón rosado, que sale con una salta trillaki, que es algo muy tradicional. Después algo que innovamos nosotros fue un rol de pejerrey, va con relleno con una salsa de mariscos, hay un sector de parte vegetariana, tengo unos espaguetis de verduras, que sale también con la salsa de elección, hay una gran variedad de salsa, salsa de bosque, salsa mediterránea, parisien, las tradicionales y otras que hemos ido innovando. Y después en carnes tenemos un lomo a la madera, que está hecho con una reducción de vino tinto con roble y con un demi-glace, que sale con unas papas rellenas que tienen quesos, cebolla verdeo, puerro, panceta, pero después ensaladas propias de acá de la casa, con pera, con roquefort, nueces, bueno, muy elegidas. Después en postres tenemos volcán de chocolate, que es muy solicitado, parfait de maracuyá, que es un sabor muy diferente, pero muy con su personalidad. Después tenemos el merengue surprise, es un postre muy antiguo que se hacía mucho en capital hace muchos años y bueno, en un momento lo descubrí y lo puse a prueba y más lo, como que sorprende a la gente de afuera, que viene de turismo. Es un helado de vainilla, que afuera tiene un merengue que está cocido, está horneado, entonces cuando lo llevas a la mesa es una contradicción entre frío y caliente. El espacio está dividido como en cuatro sectores, hay un primer salón, un segundo y un tercero que en su momento, en la antigüedad se usó más como bar, que se usa por ahí más los fines de semana y después otra parte, que es la parte del living, que es la parte de espera, cuando vienen los clientes esperan su mesa ahí, toman algo. Es como si fuera un sector más tranquilo, más romántico. Después tenemos el sector de afuera, que es una plegarlería, que también lo usamos más en verano, que es muy acogedora, con vista a la laguna, estamos a 50 metros de la laguna. Bueno, los días que abrimos son los martes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado por la noche y sábado y domingo por el mediodía. La dirección es Mitre 353, el teléfono es 02241-426508 y tenemos la página web www.lacasadecandida.com.ar Estamos en Facebook también, tenemos una página en Facebook, La Casa de Cándida. Los espero a venir, cuando os guste están las puertas abiertas, van a estar muy bien recibidos, tanto por mí como por mi marido, por Eduardo, como por los chicos de Karen o Sergio, que son los que siempre están, como un familiar, alguien que viene a hacer un encuentro con un plato que nunca ha degustado. ¡Suscríbete al canal!